Bien, había un hombre amonestado en Liverpool Ya vamos a estar confirmando la amarilla y tiro libre, señores Tiro libre que favorece al conjunto de Plaza Colonia Es la última del partido Se prepara para darle el cebollo a Cristian Rodríguez Estamos ya pasados un minuto 93 minutos Había adicionado 3 minutos, mejor dicho, el árbitro del partido Estamos jugando 94 Le va a pegar el cebollo a Cristian Rodríguez Paran allí, 5 hombres en la barrera Va a buscar el conjunto de Plaza Ganarlo en la última del partido En la media luna el tiro libre frontal Al arco que defiende el meta Sebastián Lentinelli Está el cebolla, está Leandro Sur para darle al balón Atención porque va a dar la orden El árbitro Daniel Fedorzuk lo quiere ganar Plaza Demorada la ejecución del tiro libre Allí conversa Fedorzuk Ajusta en la barrera con los jugadores de Liverpool Le va a pegar el cebolla 94 minutos y medio Es esto y se termina Lo quiere ganar Plaza Viene al cebolla Tiro Gol 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 de Plaza Gol de Plaza Gol de Plaza Colonia, señores El cebolla El cebolla Dos de oro para la tabla Relata Nicolás Barreto Que le va a quedar poco al cebolla Un remate realmente muy bueno Fulminó lo que es el arco del conjunto de Negri Azul Además se ahogaba ya el partido, ya terminaba prácticamente Y el cebolla dijo Y el cebolla dijo dejame dar uno de los últimos tiros de mi vida Y remató con alma y vida Y concretó lo que fue la victoria para el conjunto pata blanca Poco y nada le faltaba el partido Y ahora el cebolla se golpea el pecho Y dice Tres puntos para Plaza Colonia Muy importantes puntos Que lo mete en la carrera por el torneo clausura Hoy escuché tempranito hablar al cebolla Rodríguez Mucha gente decía que dejara Y por eso se le notan las lágrimas Golazo del conjunto pata blanca Los tres puntos para Colonia Y que partido gana Plaza Colonia De vuelta sobre el final Vuelve a sumar puntos Esta vez con una victoria fenomenal De esta manera en un partido que A pesar de que el fútbol no es de merecimientos Es verdad que por ahí Liverpool había tenido mejores ocasiones Y había generado más chances de gol Plaza Colonia no había jugado bien Había defendido bien Y que de qué manera en la que llega el gol también No un golazo El cebolla Rodríguez Que entra para esto Es verdad que no es el mismo jugador Que no está en la mejor condición física Pero que sigue marcando la diferencia Por su calidad y por su experiencia Golazo de tiro libre Que le hunde el arco a Sebastián Lentineri Que como dijo Gabriel Los tres puntos se van para Colonia Ahora el equipo va a seguir metido En la lucha por la tabla anual Cuando queda todavía medio campeonato clausura Por disputarse Plaza Colonia sigue ahí Firme, prendido Pensando en las finales Estás escuchando Fútbol Multimedia Por montevideoonline.com.uy Y la gran cadena de emisoras En el interior del país Y la gran cadena de emisoras Está en la un kunta de emisoras Y la gran cadena de emisoras